Estamos con el número 11 de McQuill, se apoya con el 7, 7 que va a hacer, usa la media cancha, hace la individual, que se apoya con su compañero, el 24, que manera de resolver, que manera de resolver el número 24, está haciendo todo lo posible para, para, que este punto, estos dos puntos empiecen a sumar a la causa. El, marcación personal, de extremo a extremo, el número 8, no lo pudieron frenar al número 8, señores, damas y caballeros, esta jugada individual que hace el número 8. El, marcación personal, Alden McQuill, al movedor, que es el número 10, el más efectivo, el más activo, cuando viene de remolque, el 30, 30, 30, 30. Ay, este niño, no tiene piedad, hombre, pase para el 6, 6 que hace, Cristian, pierde el esférico rápidamente, contra el golpe, viene número 7, McQuill, hace la finta, saca el de 3, cerca, el mismo, el mismo, adentro. McQuill, tiene esta característica, de jugar al 2x2, deja la ofensiva, lo que acabamos de ver en este momento, que el número 23, entra con todo lo que da la carrocería. En este momento, tenemos al 7, en los tiros libres. El esférico, no consigue nada, adentro, dice que es violación, el esférico es para McQuill, robó el número 8, Adair, al 7, adentro. El esférico, ¿para quién es? Al 7, ahí, uno contra uno, y 7, adentro. Este chamaco, qué resorte tiene en la pierna, ¿eh? Casi o no hay nada, recuperando McQuill, hemos al número 10, 10 con el esférico. ¿Con quién? Busca a su número, a su número 7, el 7, perfil derecho, bonita la entrada, dejadita ahí adentro. Saque lateral, al saque, el número 7, a su número, a su número 13, bajar, recupera el 6, el 7, se le va, ateya adentro. Están arriba por golos de McQuill, manejando el esférico, tranquilamente, perfil izquierdo con su número 14, conecta el número 24, perdona. Se van arriba por 4, vemos al número 7, el 7 con el esférico, bonita la entrada, no hay nada. Recupere, remata y conecta. Otra vez estamos a 2, vemos al 7, no hay nada, recuperando el 7, conecta. Y a B, si a, no, perdón McQuill, vemos al número 5, madruguete, vámonos. Promete un encuentro que está buenísimo. ¡Vaya partidazo el día de hoy! Y nos vamos con McQuill, el número 10, abre con su número, número 20, al número 30, busca su número 5, perfil izquierdo. Recuperando al equipo de McQuill, se viene la contra, el número 7, perfil izquierdo, por el centro, bonita la entrada. Manera destrozando el arío, los amigos de McQuill. Seguimos, seguimos, vemos a McQuill con el número 24, su número 7, el 7, a ver con quién. Antes un error infantil, alcanza a recuperar el 7, cuenta la bola. Cuenta, cuenta la bola, nos dice el señor árbitro. McQuill está arriba en el marcador. 13, a 23, 10 puntitos la diferencia. 5 canastas, se para la llavecía de McQuill. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos al número 7 en su primer y único intento, perfil la punta a fuego, conecta. Aquí en el 7, 7, 7, ah no, perdona, rápidamente recupera el número 7 de McQuill, McQuill por la mano izquierda. Este chamaco que no le tiene miedo a nada. El esférico le corresponde. Allá vecía. Dice el árbitro, no me pegues. Tamazulapa, aunque le toca contender después de este partido. Por ahí se mira bien. Allá al 7, 7 con quién. 7 solito, una zurdita, una dejadita. Y lo hace posible, señores. El número 7, que va a ser partido. En este momento entra en la ofensiva de McQuill, el 23. Allá al 12, el 23 se levanta adentro. Lo hace posible, señores, lo hace posible. Ya vencía al 7. Y ya lleva 5 ofensivas que no concreta. Allá vecía con los puntos o los puntos que necesitan. No consigue nada. Este número 7 pudo sumar la causa. Sin embargo, ahí no lo dejan flotar libremente. De ese debate el esférico no consigue nada. El 8, una vez más, adentro. Vamos al último periodo. Vemos allá, vecía el número 7. El número 7 con el esférico. Media vuelta se viene el jumper. Están a 10. Vamos, balón para McQuill, el número 30. Abre con su número 7 el habilidoso. Este es el número 7. ¡Conecta! ¡Faulic, cuenta! ¡Cuenta la ola, nos dice el señor Silvante! Este es el habilidoso de McQuill. El número 7. Cheque nada más a este muchacho. Está en la línea de castigo. Vamos a ver si lo aprovecha el número. El número 7. Perfila. Ahora sigue el señor Férico. El número 7. Apunta. ¡Fuego! No hay nada. Recuperando el número 7 de llavecía. El número 7 se viene de la contra. Perfil derecho. Bonita la entrada. Allá adentro. Hay dos más para el equipo de llavecía. Siguen a 10 puntitos de diferencia. Todo puede pasar en este partido. Vemos al equipo de McQuill. El número recupera. Llavecía se viene a rompimiento. Dejaron solo al 7. El 7. ¡Ya adentro! Están a 8 puntitos nada más. Tampoco recupera McQuill. Vemos al número 7. El habilidoso de este lado. El 7. El 7. De nueva cuenta. Arriba por 10. Hay uno más para allá. Vecía se viene a la contra. El equipo de McQuill. El número 7. El 7. El 7. ¡Fauli cuenta! ¡Vaya espectáculo que nos está dando el número 7! Este número 7 que se está llevando el equipo al hombro. ¿Cómo ves a este muchacho, el número 7, amigo cuadros? A ver, coméntanos. ¿Qué le falta? ¿Qué le sobra? ¿Qué le damos? Bastante bien trabajado el jovenazo del número 7 de McQuill. La verdad, está dando todo lo que tiene que dar la formación que ha recibido. Yo quiero suponer que él viene de Estados Unidos, porque muchos deportistas de McQuill vienen, son residentes en Estados Unidos y vienen a participar. Y luego, luego podemos notar el trabajo físico en los brazos, en la pierna, en este momento donde este jovenazo, el número 7 de McQuill. Y sin miedo a equivocarme, yo quiero anticiparme que él viene a esta copa a participar y está siendo residente en Estados Unidos. Pero bueno, es parte de la convivencia de los pueblos originarios. También felicitamos a esa gente que hace lo posible para que sus hijos viajen de un país a otro para poder convivir con los suyos. Le bajan el mandado, balón que le pertenece a McQuill, el número 7. Corto, bajo la tabla está el número 13. Y ya vencía, se viene la contra, abre con su número 7, perfil derecho, se levanta, no hay nada. Recuperando el número 8. Conecta. Hay dos más para el equipo de Llavesía. Vemos a McQuill. El número 24. El 24. Se viene el jumper, no hay nada. Recupera a Llavesía. Se viene a rompimiento. El número 7. 7. A ver con quién. ¿Qué va a ser el número 7? El 7. Busca a su compañero. El número 8. Adentro. Hay dos más para el equipo de... El equipo de Llavesía. Estamos a 8 puntitos la diferencia. 8 puntos separan al equipo de Llavesía. El equipo de McQuill. Estamos 29 a 37. Tres nieve, viewca, 20. Voy a mover. El equipo de Llavesía. El equipo de Llavesía. hasta el momento 37 a 29 37 a 29 está en el marcador en el cronómetro queda un minuto 18 segundos de juego esto ya se está cocinando pero todo puede pasar en el básquetbol es balón en posición del equipo de el equipo de maquil el número 7 el 7 sale avante el número 7 el 7 de zurdita y adentro y todavía va a tener un posible número 7 el habilidoso se acabó mac wil tianguis es campeona esta copa se va para mac wil tianguis y y y